En conferencia de prensa se informó que la clausura del 14º Festival de Teatro de Calle no se realizará el sábado a las 8 de la noche como estaba previsto, debido a las condiciones climatológicas que se presentan en Zacatecas, por la entrada del huracán Patricia, por lo que se llevará a cabo el lunes a la misma hora. Con los propuestos de que la sociedad esté enterada de este cambio que vamos a hacer, obligados, insisto, por la cuestión climatológica, es que cancelamos la presentación del sábado con la posibilidad, si las condiciones nos lo permiten, de pasar el próximo lunes la clausura del Festival Teatro de Calle. Pues no solamente aquí en Zacatecas. En otros cinco municipios también se modificaron las presentaciones programadas del Festival de Teatro de Calle, con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Cristian Acuña.